... ... Esto debe ir acompañado también de una acción de la Fuerza Pública en poder evitar que los adultos vinculen niños porque ningún niño delinque, porque si a los niños les gusta jugar, estar divirtiéndose, ningún niño va a preferir estar delinquiendo que estar jugando. En este caso requerimos que estos adultos inicialmente dejen de vincular niños y que las autoridades hagan lo que sea pertinente para poder evitar que sigan siendo los niños vinculados a este conflicto que no es de ellos. ¡Gracias!